Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Elden Ring. Vamos a seguirle con lo que estamos haciendo la última vez. Creo que es aquí. Creo. Escuche un escarabajo pero no tengo idea dónde está. Probablemente está ahí arriba. De una manera en que pueda subir fácilmente. Pero antes de hablar con cierta amiguita, vamos a hablar con otra de nuestras amiguitas. ¡Halo! Ah, nos reunimos de nuevo. En verdad, me ha sido un escarabajo para mí. El escarabajo se quedó, desde el último que nos reunimos. Como tal, me ha conseguido continuar mi viaje. Aunque, más nervioso, me ha dado cuenta que si aún no tenía el arma de mi, me podría ayudarte a ti en la batalla. Ahora, me traigo el camino que Melania took. Después de alcanzar el poder de la Scarlet Rot, durante su batalla con General Rodan, en los Caelid Wildes. Me gustaría conocerla. Esta mujer desaparecida. Creo que es en el norte, en las tierras que están detrás de la Erdtree. Probablemente se puede hacer algo con tu brazo perdido. Pero eso será después. Porque, por mientras, hay alguien que me está esperando. ¡Halo! ¡Vamos a ver! No voy a hablar contigo. Al menos todavía no. Tengo muchas cosas que voy a hacer primero. Quiero hablar con Tannit. Aquí vamos. Un montón de... enemigos. Bien. Por lo menos un momento de un solo golpe. Uy, te quemas grande Oh oh, creo que se enojo No tengo ni idea de por qué se enojo Uy, brinquitos Ya muere, sí Gracias Parece que le gusta tomar su tiempo Uh, veo un mensaje Me pregunto de quién será De alguien grande A veces caminar por aquí es muy difícil Entre tanta roca Uy Vamos a tratar de no hacer ruido Ah, por un demonio ¿No puedo subir o qué? Ah, como sea Estúpida porquería Ah, me cate Tengo la impresión De que falta uno Tal vez no Uy, qué bien Algo que no me interesa Ah, no El bono se acabó Ah, no Lo bueno Es que tengo mucho alcance Bueno, que no me quebro las piernas No me viste, ¿verdad? Muy bien Buena marioneta Se pesan ¿Cómo hay... ¿Cómo es por aquí? Muy bien Ahora el problema es encargarse Es que este estúpido Este estúpido es trabajo No creo que me da Gracias, supongo Uh, algo se mató Gracias, quemable Ojalá y todo Ojalá y todo se mataran Y me dejaran en paz Pero no Ahora tenemos que Matar Más manitas desconchabaditas Son chabaditas Lo bueno es que son Eh, débiles El fuego Pero son aquí De hecho Puede ser un Gran problema Como que no le atiné Ah, por un demonio Vámonos Acá un sobre Mi caballo Son capaces De matarme Uh, algo Brilla Bien ¿Dónde quedó La manita? Ah, demonios Oop Más posible Que tenga Tanto alcance No te vayas a quemar Manita estúpida Lo único bueno De esas porquerías Es que dan Materiales Pero La pregunta es ¿Vale la pena Arriesgarse Tanto Por materiales? Obviamente Más La pregunta es ¿Dónde? Oh Aquí están Diría que Mientras no Sean de las grandes Todo está bien Pero Incluso Los pequeños Pueden ser Un Un fastidio No sé No sé si se alcanzan A ver Pero ahí hay Una pequeña De hecho Hay varias Pequeñas Y debería irme Para allá Espero Ahí hay una grande Esperando Y ya me vio Corre 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 Al menos No me alcanza O no me persigue Hasta acá Pero Si es capaz De Hablando de No debería arriesgarme Tanto Un hechizo De muy largo alcance Que manios Al menos no morí Podría haber Mato Gracias por tu historia Señor El fantasma Al menos ya tenemos El mapa No recuerdo Nada interesante Aquí arriba Digo Aparte De la Evidentemente Obvia Trampa Oh no Oh no Me vienen Las manitas Oh no ¿Qué voy a hacer? Oh no Quítate mano Estúpida Bien Ahora sí Vamos a regresarnos Vamos a irnos Vamos a irnos Por acá Porque evidentemente Porque evidentemente Esta zona Es una trampa Cosas gratis Vamos a irnos Vamos a irnos Me ha recordado haber vistos de pan transmitantes. Gracias por tu historia, fantasmita. Oh, diablos. Si esa arquera me ve, sí me mata. Bien. Qué bueno que le valió. ¿Estás pesado, mi compa? No te voy a hacer caer, ahí te encargo. No te voy a hacer caer. No te voy a hacer caer. Suerte con eso. De hecho, lo que puedo hacer es simplemente bajar. con mucho cuidado vamos a ver hacia dónde va date la vuelta, camina, no sé, haz algo bien, como quieras sorpresa aquí es donde uno encuentra muchas semillas digo evidentemente no es lo único pero supongo que es lo principal permiso vamos a ver uno más un mapa y alguien que conocemos ustedes dos por favor no lo intenten no sean tontos no hay nada que realmente quiera háblame de máscara de oro máscara de oro supongo gracias si sé algo de tu de tu amiguito te digo mientras exploraremos los alrededores seguro que no hay nada interesante alrededor así que muere perro tonto bien esto va a estar bueno qué te pasó elenora elenora parece que no soy mucho para ti pero he aprendido algo o algo para mí tú ves me corté el dedo por favor por favor elenora oh no se murió gracias por eso gracias por eso muere al menos quémate oh diablos nada mal fuego contra fuego como quieras maldita sea maldición sabía que podría pasar eso pero tenía la esperanza de que no pasara ya estás ¡Oh, oh! ¡Para tener cuidado! ¡Fallaste! ¡Chidos tus ataques! ¡No me malinterpretes! ¿Qué se siente? ¡Dime! Bien, ahora vamos a seguirlo. Vamos a explorar un poquito por aquí y por allá. ¿Dónde están? Seguro para que hayan más perros. ¡Muere, caniche! ¡Ya está! ¡Gracias! Bien, ahora es un turno de estas cosas. ¡Ahí eres bastante rápido! No, no, no me escupas tampoco. ¡Gracias! Me pregunto qué habrá por aquí. Seguro nada complicado. ¡Callaste, enano estúpido! No sé por qué tarda tanto en registrarlo. Que venían de morirse. Me encantan. No puedo decir que no me encantan, pero es interesante como estas cosas se esconden. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiene que haber! ¡Ahí está esa escarabajita! ¡Lárgate puerco! ¡Pero un demonio! ¡Escarabajos! 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 Bien, ahora vamos a buscar el otro sello. ¿Dónde está? ¿Dónde lleva esto? Que no recuerdo. Muy bien. Vamos por ahí. ¡Corre! 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 Parece que me vea el enano idiota este. Bien, al menos ese ya está. Vamos a conseguir nuestro premio para hacer esto. ¡Corre! 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 Hechizos que son útiles de hecho. Me parece que alguien quería hacer un nido en un cadáver. Por razones que no entiendo. Vamos a bajar. ¡Corre! ¡Corre! Vamos a bajarle. ¡Corre! ¡Corre! Ya no me voy a detener. Ya no me voy a detener. Lo menos ese es el plan. Necesito salir de aquí. ¡Corre! 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 ¡Llegamos al puente! este es máscara de oro pelas y que no creo que sea el vato pero claro por supuesto, como no lo pensé antes. Cuánta inteligencia, cuánto poderío por el camino estoy muy interesado en hacer esta... en explorar toda esta zona pero aún no. Primero lo primero, supongo vamos a decirle por cierto que no debería estar un amiguito mío aquí ¿qué le pasó? ¿por qué no está...? ¡oh! ¡Buck! aquí mira, no hay nada que quiera, pero gracias ¿estás ir tan pronto? por favor, estén seguros en tus viajes pero también cuídate, no sé por qué estás... como que aquí en medio de todo si ven a uno de los dos, créeme que nos van a querer matar instantáneamente así que... no sé por qué te arriesgas tanto de hecho encontré máscara de oro creo ¿no? 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 de nada de nada de nada igual vamos a recorrer este camino nada más, rapidín, rapidán no tengo interés en nada por aquí pero... digo, no pierdo nada ¿no? ¡Ah! Nos vemos en otra vez. Gracias a ti, yo me he convertido con el noble gold masque, y he tomado mi lugar por su lado, como puedes ver. No hay miedo. ¡El gran maestro! ¡Oh no! ¡Esto es mi llamada de vida! El Golden Order me ha prestado a mí, talentoso como soy, el gran cargo de documentarian. Si tú dices... Ahora tiene buenos hechizos y uno muy buen hechizo es este, pero no lo puedo usar. May the Golden Order shine through you. Igual... Vamos a regresarnos. Porque... Hay que tratar de llegar lo más cercano posible a la capital. Y llegar lo más cercano posible a la capital no es exactamente la tarea más fácil del mundo. Escripción a escarabazos o... Ah... Está ahí arriba. Ya me acordamos. Bien. No puedo llegar por las escaleras principales porque están muy llenas de enemigos. Así que lo intentaré por aquí. Pero... Tenemos otro problema. Para ser más preciso... Dos problemas muy grandes. Ah... Cielos. Me gustaría decir que puedo encargarme de estos dos. Pero la verdad es que no. Al menos no muy fácil. No. Te caigas caballo. Por favor. Uy. Se quema. ¿Qué pretendes con eso? No me alcanzas. No me alcanzas. Felicidades. 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 Quegen. No me faltan en CAPTILE. No. No. Fuente. Es Matilda. con cuidado que eres soy algo frágil realmente esto no es viable porque esto lleva mucho tiempo, no tengo suficientes cargas ni tampoco tiempo muévete muévete dije muévete 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 ¡Corre caballo estúpido! ¡Corre! 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 ¡Porque no me van a dejar de seguir! Muy bien. Al menos no morí en el intento. Igual podría intentarlo, pero... Meh, no tiene caso. ¡Ah, no! Un muy, muy buen sello. Pero no es lo que ando buscando. Vamos a descansar un poco. ¡Halo! ¡Halo! Por favor. En las palabras de los Estados Unidos, yo declaro mi intención, de buscar las profundidades del ordenador, mediante la comprensión de la manera correcta. Nuestra creación, nuestra gracia, se aumentó. Esos primer días, de la creación, son muy largo. No pases. Mis comandantes. ¿Por qué debes falterar? Supongo que es difícil para la gente... ...cambiar. Antes de él, de hecho, debió haber hecho algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no es bueno. Bien. Ahora tenemos que llegar hasta acá. De hecho, no hay muchas cosas alrededor que tengamos que explorar. Necesariamente. Es que voy a tratar de conseguir algo que... ...olvide. Yipi. Debería estar por... ...aquí. Supongo. Más específicamente, lo que ando buscando... ...es un escarabajo. Como que nunca te maté. Gracias. Este es chisa. Para el siguiente jefe. En fin. Ahora sí. Vamos a regresarnos... ...hasta más cerca de la capital. Bien. Ahora sí. Y luego... ...vamos a... ...encargarnos de los frascos. No sé cuántas semillas traigo, pero... ...es en serio, eso fue todo. Bien. Ando abajo en semillas. Parece ser. Bien. No me voy a ir para el camino central porque... ...si no, me van a matar. Otra vez. Gracias... ...por las manifiestas. Bueno, es que hay bastantes semillas por aquí. ...muy bien. Vámonos. 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 Espero que alguien no me vea. Espero que alguien no me vea. Vámonos. Ahora sí. Vámonos. Casi parece como si hubiera habido una batalla aquí. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Ni idea. El ataque de los muertos vivientes. Por ahí mi camino. No. Es en serio. No pueden dejar en paz. No sé que piensan que no tengo cosas que hacer. Pero sí tengo cosas que hacer. Por cierto. ¿Tú vendes algo? ¿Es alguien ahí? ¿Un cliente? Bueno. ¿Cuánto tiempo ha sido? Algo que me pueda interesar. Ah. Es. Es. Este. Sí. Están torches especial para. Para ver a. Los asesinos invisibles. Eventualmente me voy a tener que enfrentar. Ah. Algunos. Están muertos vivientes por aquí. Vámonos que aquí espantan. eschip澤. Te mu Liverpool. ahrsor. ssor. acoustic guitarra. Por favor. Muertos vivientes no. No son el único problema. Como podrán ver. No Demonios Corre caballo estúpido Bien hecho caballo estúpido Corre 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 Vuela Brinca Que par de que Si te detienen nos matan No entiendes Maldición Eso podría haber terminado muy mal Por alguna razón no han dejado de verme Ok ya me ven Y hablando de que ya no me ven Afortunadamente alguien no me vio Les presento a esta bestia Para esto es el hechizo veneno Bueno me voy a jugar contra esta bestia De la manera común Lo más probable es que termine Muerto Pero el problema de esto es que lleva mucho tiempo Y que flojera esperar tanto tiempo Pero Pero Al menos lo puedo envenenar unas cuantas veces Si mal no me equivoco Por aquí cerca hay un amigo que me puede ayudar Así que Eso ya es progreso Me acuerdo con todas 700 800 900 900 No está mal Pero si Es la manera más fácil Y más segura de hacerlo La única cuestión es que lleva mucho tiempo El paciente no soy Y ahí el problema No está mal Esto lleva mucho tiempo Mucho mucho tiempo Me impresiona que los enemigos nunca se dan cuenta De que están siendo envenenados Bien Bien Vamos a ver Cómo hago esto Para tratar de llegar con mi amigo Sin que este me vea Mientras estoy lo suficientemente lejos parece que no me vea Me ayudas Me ayudas porfis Cuando quieras llegar No hay prisa No hay prisa Aunque si hay prisa No hay prisa No hay pronto Por un demonio No hay prisa Este ya salió mal Gracias Gracias Ahora sé que Estás esperando ¡Au! ¡Au! ¿Por qué contra mí? ¿Yo qué te hice? Digo, sí, yo sé que te hice, pero... De todas maneras, ¿por qué contra mí? ¡Manténgalo ahí! ¡Wow! No recordé que podías hacer eso. ¡Au! ¡No puedes ir! ¡Tan cerca! ¡Au! ¡No puedes ir! ¡Tan cerca! Aquí está, vamos. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Muy bien! Bien, pues vamos a hacer lo mismo. Por un segundo pensé que estaba volviendo a verme. Tengo que esperar otra vez. ¡Mmm! ¡Yupi! ¡Qué diversión! ¡Mmm! ¡Cuánta diversión! ¡Qué bien! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Mmm! ¡No! Mucho pedir Quizás En fin, voy a esperarme hasta Envenenarlo por tercera vez Para ir a buscar a mi amiguito Cuanto he perdido de tiempo Malete más rápido Qué bueno que me personaje en las tornudas Si no, imagínense Ahí ¡Gracias! A ver a qué hora es a mi amiguito Se lo corre venir ¿Me ayudas o no? ¡No! 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 ¿Vale? ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Fercan! ¡Ya muy bien! ¡Muy bien! ¡Nosia sorceta hein! ¡Wooow! ¡Parece contra mi! ¡Wooow! 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 fallaste! fallaste otra vez! ya muérete! gracias! gracias! oh! ambición Bien, por lo menos ya estamos literalmente en las puertas de la capital. Ahora hay que regresar. Vamos a aprovechar, a subir de nivel. Ya que me gané todas estas runas con sudor y sangre. ¿Cuánto es esto? Cuatro. Tengo. Hay que ver cuánto tengo. En fin, vamos a ver. En fin. Yo creo que para la siguiente ya iremos directamente a la capital. Que tengan un excelente día. Adiós. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.